en el día de amor y amistad se presentaron 300 riñas menos que el año anterior, sin embargo la policía metropolitana denuncia que fueron más fuertes. Comunidades del barrio Alejandro Echavarría de Medellín dicen que sus casas se ven afectadas por las obras del tranvía y que temen por sus vidas, esperemos información en minutos. Desmovilizados en Urabá que adelantan su proceso de reintegración a través de la ACR, iniciaron la reconstrucción de la vivienda de José Antonio Rodríguez, adulto mayor que fue víctima del despojo, al que le fue restituido su predio en el municipio de Apartador. Marini es el primer municipio de Antioquia fuera del área metropolitana en contar con comparenderas electrónicas, el dispositivo estaría eliminando el tráfico de influencias y el comparendo en papel. En operativos fueron capturados cinco presuntos integrantes de la banda delincuencial Bellavista, tres mujeres hacían parte de la organización. Y en deportes, el Deportivo Independiente Medellín con la victoria frente a Patriotas es el nuevo líder de la Liga Postobón. Arrancó el Mundial de Ciclismo en Ponferrada, se corrió la contrarreloj por equipos. Y al cierre, más de 300 mil personas han ingresado hasta ahora a la fiesta del libro que finaliza hoy. Hasta las nueve de la noche tiene tiempo para asistir a este encuentro con la cultura. ¿Aún no sabe qué profesión estudiar? Ya viene Exposapiencia 2014, una feria universitaria que le presentará toda la oferta académica.